¡Buenos días niños! Como ustedes saben, ya se acerca el carnaval. Así que de tarea quiero que escojan un personaje, lo dibujen e inventen una historia. ¿Les gusta la idea? ¡Sí! Bueno, ¿a trabajar? ¡Oh, se prendió la fiesta en el carnaval! Reina tan hermosa, no podía imaginar, con ojitos de estrellas, sirenita de mar. Se me ilumina el cielo cuando te va a pasar, boca de caramelo, me haces enamorar. Con tu piel dorada, tu pelo de seda, tu sonrisa bella, tú enciendes el carnaval. Maqui, maqui, María Margarita, bonita, burra mala, bella, estar en fiesta por ella. Pa' que lo goce todo el mundo, collongos y el monocuco, bailando está en Barranquilla, José Lito Carnaval. Maqui, maqui, María Margarita, preciosa, se prendió la rumba, vente pa' la arenosa, farotas y marimondas, llegar a aguanto que goza, toma aquí, ven pa' la calle, esto está de reventar. Oro en tu pelo, magia en tu cuerpo, tu boquita de coral. Sueño contigo, María Margarita, la reina del carnaval. Maqui, maqui, María Margarita, bonita, burra mala, bella, estar en fiesta por ella. Pa' que lo goce todo el mundo, collongos y el monocuco, bailando está en Barranquilla, José Lito Carnaval. Maqui, maqui, María Margarita, preciosa, se prendió la rumba, vente pa' la arenosa, farotas y marimondas, llegar a aguanto que goza, toma aquí, ven pa' la calle, esto está de reventar. Y aquí vive la reina del carnaval.